Ay, 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 chiquita Se llama en tu perra vida Digamos que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas De besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuánto va a pasar ¿Cuándo va a pasar, compa? En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Y en cualquier esquina Me halló una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar, canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y ya me perdiste Mi reina Porque mis pies no pisan El petate de tu casa Esa mija Puro reggae de plata Cosparelli Claro que sí Eso En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Y yo en cualquier esquina Me halló una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar, canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y ya me perdiste, compa Leni Así le dije Ahí quedó mis reyes